Disfruta el vídeo, en los próximos... No sé, me gusta todo el daño acabado en un 69 hoy. Vale, ahí está... A ver quién está tocado y creo que es Levi. Tío, pero si es que la vol me hacen focus todo el rato, la volaba todo el rato por mí y nadie hace nada. No había sonado. Mira quién habla. Cuando no mata a nadie, dice que me estaba haciendo focus el Genji. Se llevaba 1.100 y pico. Digo, ahora no, en la partida de ayer. Es que como me hacía focus el Genji, no podía matar a nadie, claro. Coño, es que la verdad. Ah, claro, pero le digo yo llorar, ¿no? No, pero si estoy diciendo que me vino la sombra por detrás y nadie vino. Hostia, ¿os dos están que llevan, cojones? Eh, dos, como nosotros. Hostia, hostia, eh, el Junker me estaba dando de todo. Y no me di cuenta. A Reaper le he quitado mucho ahí. Cuando fui a curarme ya la tarde. Uy, no llego. Ah, vale, por un momento pensé que el Hansel era Levi y te digo que no llego. Hostia, me encanta el daño que llevo. Joder, me ha salido uno de la esquina que no lo veía y de repente un Reinhard me ha pegado una hostia y me ha matado. El Reinhard no me ha matado porque... El Reinhard no me ha matado porque... Y los Reinhard, los voladores, como que no. No es lo suyo, tío. Se ha puesto el escudo. Aquí te ha puesto ahí el Lúcio. Tenéis el Lúcio. Quien sea rojo, tiene el Lúcio detrás. Estoy perforado. Necesito curación. Ya, ya, yo estoy por aquí con... Contigo, dale. Pegadle, pegadle. Quitado. Buena, 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 buena. Pero no se ha caído. Está detrás de mí. Y lo único que ha hecho ha sido tirar el meca ya roto. Pero pensaba que al saltar se iba a caer. No, pero que lo que ha pasado es que había tirado a la... No, pero vaya, que si no. Pero eso ya me lo veía venir. Porque la diva cuando sale del meca puede pegar un salto. Entonces... Espérate, está ahí un crack. Le he quitado todo lo que podía. ¡Otra vez, tío! ¿Qué le pasa a este gilipollas conmigo? Es Reinhardt, tío. Que me planta siempre. ¿Qué le pasa al tío? Es que tiene dos tanques y en vez de enganza a los dos tanques, me enganza a mí, tío. Muerto Reinhardt, muerto Reinhardt. Ya, pero... Ya, pero... El foco de Reinhardt, ya. Empezamos con un foco de un gilipollas random que ni lo conozco, tío. Ni le he hecho nada todavía porque no le he hecho nada todavía. Que casi me engancho. Venga, chavales, se puede. Que... No sé, me gusta todo el daño acabado en 69 hoy. Vale, ahí está... Está ahí. Alguien está tocado y creo que es Levi. ¡Hostia! ¡Otra vez, mierda, este hijo de la...! No, pero ahí... Sí, ahí me habéis salvado. La Moira hizo bien. Me va a tirar, tío. Me va a tirar, tío. Y este es el... He matado a Ripper. Y va a una rueda. ¡Caño, qué combinación de ultis, todos para mí! ¡Caño! He matado a Junkrax, he matado a Junkrax mientras tiraba la rueda. Pero... No me ha dado tiempo, es que no le vi. ¡Venga, venga! ¡Que viene por mí! ¡Que viene por mí! ¡Que viene por mí! ¡Que viene la diva por mí! Y Yari muerta. Le estoy pegando ya a la diva. Le he quitado media vida. Hostia, Mario va a super power, eh. 3000 de daño, su puta madre. Muerta la diva. Bueno, y no he muerto. Y como siempre, para variar cero asistencia. ¿Has dicho algo, Davini? ¡George, ya! ¿Que viene por mí? Claro que viene por mí. ¿Qué quiere que diga? Si es que viene por mí. Muerto. Eh, Yari. Si, se comió toda la ulti, la diva. Yo que se tira la copia a Yari, yo que sepa qué, ¿sabes? Pero bueno. Ahí tenéis pilos. Bueno. ¡No! Muerta diva. Bueno, muerta el mecha. Ahora muerta. Genji. Con el rayo le puedo dar, pero... Me has tirado ulti, me voy a matar. Si. Nah, no podía terminar la ronda sin que yo muriera, ¿verdad? Me tenía que matar. Adiós. Se le pasa por tirar la ulti en medio, tío. Es tonto. Bueno. Bueno, la diva y yo no hemos puesto las botas. La moira ni cuenta, porque la moira está rota. Eso no vale. Tengo precisión con arma del 9%. Yo tengo... 30... Y de precisión, precisión de hace enfocado a 54. 27% de precisión con arma. Mira, ahora voy con el macaco. ¡Macaco, chico de puta! Bueno, yo es que tengo 30% de precisión, pero porque... Porque me pongo a disparar ya lo loco. Aunque no le dé a nadie, por lo menos. Y de arriba voy zoneando. Nueve jugadores repelidos. Y Azetín, esto es por recursión, 5. Yo 5 asesinatos con bomba en lata. Y 6 asesinatos con... El rayito de la Echo. Espérate, me está disparando aquí todo el mundo, ¿sabes? ¡Hostia, me enganchó! Y me faltaba curación. Cuidado que está ahí la Kiriko. Están ahí todos, ¿verdad? Ya está el ninja. Ya está el ninja dándome morcilla, tío. Cuidado que la Kiriko parece buena tirando espuna ahí, ¿eh? Están puestos serios. Adiso te falta calle, ¿sí? Sí. ¿Quién? Ah, sí. Esa es una frase de diva. No me acuerdo si es de una esquina en concreto o es de todas, pero... Ah, bueno. Le he dado sin querer. De todas, creo, ¿eh? Ah, vale. Ah, no. La que es de una skin, por ejemplo, la de Retro, tiene una frase que dice ¿Qué pasa, Menda? ¡Hostia! Le metí arriba todas las bombas. Uh, que están ahí los dos tanques. Espérate. Bueno, los dos tanques y la Kiriko, ¿no? Hay un poco de todo. Le quita el Mecha. Ya, pero yo he cogido por el otro lado. Un churro, ¿no? Se les olvida, se les olvida que el mono atraviesa escudo. Sí. Sí, buen paro también. Tengo que se engañeciendo con el rayo. Vamos, Levite. Carguémonoslo. O sea, no me meto ahí. No, no. Lo que es lo mejor es no intentar a la suerte, porque... El valenton... El em... El eva... El eva... El eva... El eva... Que no me sale, tío. Envalentonarse no te sale bien aquí, tío. No puedo. Madre mía. Me quitan todas las kills. Por lo menos le he quitado ahí con el Mecha. Espérate, que ahora no voy a pasar ahí. Viva sin Mecha. Yo muerto. Ay, que me han matado. Y me acabo de meter en todo el cogollo, pero bueno. Eso es secundario. Hostia, he pasado de mil de daño a tres mil. Yo llevo siete mil. Ya, ya, coño. Pero en la primera yo solo me he salido dedicando a utilizar el gancho pa' joder. Le estoy pegando a la rinja. No he dejado que aplaste a nadie, creo. Espérate. Repeleme esto. Estamos jugando... Cállate el cadáver delante de mi cara. Estamos jugando muy troll, eh. Oye, esto es vosotros. Yo aquí no estoy troll. Hermano, es que llevo literalmente su counter, el counter de todos, menos de la Kiriko, y no cambian. El taque por la izquierda. Estoy por detrás. ¿Qué ha pasado? ¿Me tiran pa' atrás? Me encanta, lo he entretenido tanto detrás que no le ha dado ni tiempo a llegar a la diva. ¿Qué va? GG, well played. Toma. Una hostia. Yo los combos de eco se me parecen muy satisfactorios a la vista. Hay el rayito bajando toda la vida. Pero mira, yo sigo diciendo, es ilógico que yo me ponga counter de Drainheart, de Reaper, de Genji, de D.Va, y no cambian. No cambian, no cambian. Hay gente haciendo de vuelta, tío. Lo que yo digo que es súper lógico es que una Moira se haya hecho 28 eliminaciones y yo siendo un DPS he hecho menos. Eso sí que es lógico en el juego. Nuestra diva creo que era en Murphy, se ha hecho 38 eliminaciones, 13 existencias y no ha muerto. Y elogio 2. Claro, probablemente. Seguro. Mira abajo, tío. Abajo se han ido tres personas. Me ha salido aquí que se han ido tres, tío. Pero porque estaban expecteando. Ah, ¿estaban gente mirando? Sí, sí, sí. Hostia, pues hemos levantado pasiones, ¿no? Para que estuviese tanta gente viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me llevé las hostias del Hunter primero. Ya. A ti te mató un Junkrat. A ti te mató un Junkrat. A ti te mató un Junkrat. Soy simetra, tío. No me hagas, no me hagas. Soy simetra, tío. ¿Quieres poner el puto a portal delante de mí, no detrás? Ya, ya, ya. Para una vez que he liado a Anzo, ya hay una que ya me está casi forzando a jugar a Sombra. Otra vez he salido y me han venido. Y no había nadie. Solo estaba, bueno, tú. Y la Sombra con arma dorada. Sí, es que no puedo salir, salgo ahí, está la Sombra ahí esperándome. Uy, lo que le falta. Ahí, 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 ahí. Es más lo que pega a Lumpadre, colega. Entonces, eh, arma dorada. ¿Quién? En la Sombra. Sí. Vale, pues entonces hay que jugar con Sombra, es que no hay otra. Pero, tío, que me viene todo el rato la bola y nadie hace nada. Mi voluntad, dale. Tío, pues es que me hace el focus todo el rato. La bola va todo el rato por mí y nadie hace nada. La Sombra va dentro de mí, nadie hace nada. Mira a quién habla. Luego el Dark cuando no mata a nadie, dice que como me estaba haciendo el focus el Genji. Pero si ya hubo mil ciento y pico. Digo ahora no, en la partida de ayer. Es que como me hacía el focus el Genji, pues no podía matar a nadie, claro. Coño, es que la verdad. Ah, claro, pero le digo yo llorar, ¿no? No, pero si estoy diciendo que me vino la Sombra por detrás y nadie vino. Estoy muerto. ¿A dónde quieres que vaya? Ya me he cambiado, Simetra, porque es que no me he dejado. ¿Tú lo que quieres que te diga a dónde quiero que vaya? Ya lo sé, es que lo digas. Eres muy pesado. Ya ha hackeado la mierda esta. Bueno, y otra vez me viene todo el mundo y Levi se ha pirado. Estaba hackeando el botiquín y te has pirado, como vale. Yo no he hackeado ese botiquín. Ese botiquín estaba hackeado, lo acabo de decir. Que estaba hackeado por el otro. Bueno, pero entonces lo has visto. Pero si yo no te he visto a ti, yo he entrado por ahí para ver si estaba... Pues yo estaba en la cara, tío, y he marcado la bola como tres veces. Y ya me ha venido todo el equipo, claro. Tío, es que me dispara todo el mundo. No se puede jugar así con este focus. Mira, me da igual, me voy a poner otro tanque, me da igual. Si es que, hermano, te metí a ti lo de... Mira cómo ha acertado el Hanzo, tío. El Hanzo ha acertado con... Estos tíos son de competitivo otra vez, tío. Claro, el Junkra pone que es oro en su... Si es que el Hanzo no ha acertado normal, Kiyo. Y la sombra me está lleno por gusto el rato. Todo el rato. Tío, vamos a ver dónde estáis todos otra vez. Luchando contra la bola... ¡Yo en la carga! Y en la carga, claro. Pues hace un segundo estaba yo en la carga y no había nadie. Habéis venido ya cuando he muerto. ¡Mira! ¡Mira, Levi! ¡Me debes una comida de rabo! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡No, no, no! Pero para que no te explotaran a ti, te lleve el escudo a ti. ¿Que me echaste el escudo? ¡Sí! ¿Por eso no he flotado yo? ¿Por eso no he flotado usted? ¿Por eso creí que me había puesto en el lao y no me había dado? ¡Que va! Ahí te lo comía de cajón. Bueno, no me están dejando ni jugar, pero... ¡Mira, mira, mira, mira! Nada, es todo de competitivo siempre haciendo las mismas trastas. Y mira, Junkra va por mí otra vez. ¡Otra vez! Si alguien puede matar a Junkra, por lo menos... Ya está. Ok, ya ve tú, matáis a Junkra cuando ya me meto yo, me vuelve como buena. No, no, no. Es que a mí, entre los hombres y su puta madre... Ahí está. Fuera. Ha puesto las minas encima. Se ha escapado con un toque. Son de competitivo que encima... Sí, porque además estar detrás tuya todo el tiempo, tío. Porque vas por uno y se desorganizan, pero se desorganizan. Están bien, tío. No, no, no. A mí también me han venido tres cojones, pero es que la sombra... Estoy a punto de matar a alguien todo el rato por la espalda. Todo el rato por la espalda. Hostia. Estos son de competitiva. No le hagan ni caso. Es que ya... Y encima... Y nuestro rojo, que sorpresa. Como siempre, no usa lo de curar. Que lo tiene ahí, pero no lo usa. Lleva cero de curación. Se acaba de curar ahora. Otros de competitivo que subiendo ego. Y la bola es buenísima. No hay quien la mate, tío. Tío. Ya ve tú, se le mata a Hanzo. Me viene todo el mundo. Estoy huyendo. Si podéis venir aquí. Aquí, aquí. Sí, pero es que... Estoy intentando. Ya, es que mira toda la gente me venía por ahí, ¿sabes? La... Estaba la sombra y el Junkra. Y Dar lo ha visto. Estaba la sombra y el Junkra. Ahora estoy yo solo, ¿eh? Como la una. Hombre, es porque... Ya no queda nadie, ¿sabes? Ah, sí. No, ahí es que hay uno. Me he equivocado. Ahí hay uno. Un Hanzo. Mario, ¿por qué no entras ahí dentro a curarte? Porque no me da la gana. Ese Junkra es mío. Vale, perfecto. Symmetra ha puesto torreta en el marco de arriba. Fuera. No, que había puesto puerta. Mira, mira, la sombra otra vez. ¿Otra vez? Cuida, güida, güida, güida. No se va a donde lo va a tirar. Me he cargado la sombra. Voy a curarme otra vez. Aunque me quede rezagado. Hay un Hanzo detrás. Cuidate detrás y uno delante. Joder, están viniendo... Cuando uno termina, viene el otro, tío. A que sí, a que sí. Sí, sí. En cuanto te ve, mira. Pero es que me ha visto... Vamos a ver, no sabía dónde yo estaba. Y me ha tirado las bombas justo en donde yo estaba, tío. Sin ser... El Yanra. No sabía dónde yo estaba. ¿Cómo puede saber dónde yo estoy si no... Si no era visible, tío? A empujar la barricada. Bien, vamos a matarlo ahí ya. Cuidado que la Symmetra ha puesto torretas. Me las cargo por lo menos. Me he cargado la Symmetra... Ah, no. Me han cargado la D.Va. El Mecha. Ripper a un toque. Muerto. No se para ir de la carga, yo voy a por Moira. Muerta. 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 Muerta, muerta. La mini, la mini, que debe de matar. Vivi, diva. Puto Mario, es ya la ulti, yo también a la ver. Oye, 30 eliminaciones, eh. Nada mal. No, lo hago yo bien. Mira. A mí. A ver. Ah, bueno. Ya ve tú, matando a la Symmetra. Bueno, le vais que matar a Moira jugada. Ah, bueno. No la mate yo, pero... A ver, a ver. A ver si la mate. A ver si alguno se pica. A ver si alguno se pica. A la. Iiii. Pero le hemos dado vuelta a la tortilla. No caen, tío. 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 No caen, tío.